Bienvenido, mi gente, una vez más a un resumen de sueños de libertad. Esto no es fácil. Mi gente, en el día de hoy, la madre de Luis y Joaquín ponen su puesto a Jesús y le recuerden que ella es su tía y que le pueda dar a tomar de su propia agua. Uy, de su propia agua. Por otro lado, Jesús sigue intentando conquistar a quien? A Begoña. Pero Begoña tiene su corazón entregado a Andrés. Andrés y María en problema. Ahora resulta que María piensa que Andrés le es infiel y que no visita la empresa. Así que contrató a Gema para que Gema contratara a su esposo Joaquín y investigaran a Andrés. Por otro lado, Fina le regaló a doña Marta un delantar hermoso. Uy, hay amorcito ahí. Claudia, Carmen y Fina en problema. ¿Por qué? Porque ahora Claudia se ha dado cuenta de que Fina le ocultó que Tassio estaba con quién? Con Claudia. Y la cosa sigue caliente en sueños de libertad. No te lo pierdas. Pero mañana, por antena 3, está interesante la cosa. Así que, ¿qué más tengo que contar? Que mañana, bueno, Andrés le dio un trompón a Jesús hoy que cayó redondo. Le contaron 10 y no se paró. Y en el momento llegó Begoña. Así que, también Luis le ha confesado al padre. Andrés le ha confesado a su padre que está enamorado de Begoña, la esposa de su hermano. La cosa sigue caliente. Mañana, por antena 3, no te lo pierdas. No seguir moviendo sueños de libertad. Hasta luego.